Presidenta de la Fundación, Gabriel Iglesias Mesa, la señora Cecilia Rivas Márquez, quien se ha distinguido por su participación solidaria. El Presidente de los Cabos. Gracias, el Presidente Díaz Ocharro. Un aplauso, por favor. Buenas tardes al señor Gobernador, al señor Presidente Municipal, a las oportunidades que lo acabamos y al público que siempre. Es para mí, ratonía, ser parte de estas fiestas de la ciudad a costo del 2017. Y debemos poder llevar con esa gran honor, porque para mí, es un lugar de grandes canciones y circunstancias, y debemos que decir como orgullo, soy malacatero. Estoy jugando las calles de nuestro pueblo. Doy gracias al Presidente Municipal, y a las autoridades que lo acompañan, para darme la oportunidad. Y a todos ustedes, y en lo que se está en el banquete, en lo que disfrutan de ese... El tema de Mi Gusto es... Acá con el Presidente de la Asociación Galadera, y también por el Presidente Municipal, y para todos los amigos de trabajo, este de Mi Gusto es viejo, ¡André! ¡Chafá! ¡Aquí es para los demás silencios! ¡Aquí es para Rafa y Católico! ¡Saludos! ¡Y arriba, capitán!